y hoy toca abrir todo esto de romans hola a todas qué tal hoy vengo con un vídeo que tengo muchas ganas de hacer supongo que habréis visto ya alguna de las partes de los vídeos de acuarelas de román no lo habéis visto lo que estoy haciendo con ellas en instagram que os dejo mi cuenta de instagram por aquí y habréis visto también mi último pedido arte miranda en el que vinieron unas cuantas de estas acuarelas voy a ir a por las otras que no me las he traído bueno de momento tengo la caja pequeña de viaje y esta caja que la tengo llena de pastillas entonces no sé si voy a acabar de llenar esta caja que me caben cuatro pastillas más y voy a empezar a llenar esta caja o si voy a poner algunas en la caja de viaje no lo sé no lo sé me lo estoy pensando no entonces bueno voy a empezar las abrir que tengo además muchas ganas de probarlas y les tengo que poner los imanes vale ya los tengo todos bueno no os he dicho los colores los colores son cobalt violet dip amarillo cambio pálido ese es el único color normal bueno el gris paint también goetite indian red kinakridon maroon o sea castaño vinagridona marte rojo de marte golden yellow el rosa ultramarino o rosa ultramar el oceans blue el gris extraño y el violeta de perileno entonces bueno todo esto yo me lo guardo vale este es el cobalt violet dip este es el violeta de perileno ese casi tengo ganas de ponerlo aquí junto a estos que puedo meter yo aquí y aparte de eso quiero el rosa ultramar también 215 este vale voy a meter los sean blue 344 y en teoría me cabe uno más pero creo que es en teoría voy a poner este si cabe no bueno pues me caben entonces a ver si puedo debería caber pero no es por la esquina redonda para que rabia no no entra entonces en esta caja caben caben 24 pastillas completas en esta caja puestas así un poco en tetris dice cuando se me ha parado esta cámara no sé bueno mira puestas en tetris pero caben 24 pastillas completas entonces me quedan 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 9 que yo creo que me van a caber allí bueno mirad aquí os enseño mejor 24 pastillas estos son el oceans blue violeta perileno y rosa ultramar entonces voy a probar primero los tres que así no se me despistan a ver dónde los pruebo voy a probarlos en este aunque sea pequeñito demasiados colores para tampoco papel pero bueno tiene cosas aquí nunca me había dado un bajón problemas al despegar pero mira primera vez que me cargo un papel de bajón despegando más vale voy a probar estos tres que son el violeta de perileno el rosa ultramar y el azul océano este es el violeta de perileno guau tengo aquí el de windsor a newton que es éste a ver si puedo sacar la más potencia pues bueno están a ver me gustan los dos me gustan los dos pero quizá me gusta un poquito más el de roman small pero muy guay los dos vale del resto no tengo nada parecido bueno así de uno si voy a tener algo parecido el rosa ultramar qué bonito color y el azul océano no sé si se parecerá ese color de sminke limitado pero es muy chulo también este color bueno román small windsor and newton y otros dos romanos vamos con estos de aquí 350 ese es el castaño quinacridona 135 el india en red 123 el rojo de marte en 360 debe ser el goetite ese o como se llame si el goetite podría hacer aquí una paleta sólo con las tierras pero bueno ya me lo pensaré 243 este es el gris paint el 401 debe ser el otro gris este de aquí 404 el cobalt violet y luego este es el golden deep por yellow golden yellow y este es el amarillo cambio medio bueno queda un poquito rara pero vamos con voy a probar primero este que es ese gris de nombre raro porque me han dicho que éste se parece mucho al mundo y el mundo lo tengo ahí el mundo es ahora no sé cuáles creo que es este si es este hombre pues bueno a ver a mí me parece más el mundo ya lo dije cuando hice el unboxing se me parece más al shadow violet qué es a ver que ahora tengo tengo tanta cosa es el claro el oscuro este es el oscuro y este es el claro bueno y luego está el morning mist creo que se llama que es este sería una mezcla no entre no lo sé yo lo veo más oscuro pero claro igual es porque esto es una gotita de nada a ver si puede coger más potencia bueno no sé no sé es bonito es el color este de el de román small y este es el daniel smith y el daniel smith lo tengo también aquí si se parecen mirar este es el daniel smith ya seco este es el román small también seco este estaba recién salido del tubo este está sacado de una gota que se secó está bien pero este creo que me gusta más creo que a éste le puedo sacar más partido que a éste y estos son los diferentes el shadow wireless hay un boxeado guay o light y el extremo como se llama morning mist creo que se llama ese me voy a seguir probando los aquí detrás entonces ese era el gris no sé cuántos y ahora voy a probar el gris pein que le tengo muchas ganas y tira los azules este gris pein también me parece más un índigo la verdad y por ejemplo pues tenía aquí el gris pein de sanería que éste sí que me parece más un gris pein veis qué este también a él también tiene el subtono de este azulado así frío pero este es mucho más azul bonito pero no es el gris que esperaba y vamos a probar cobalt violet yo creo que a veces se les queda del papelito ese que llevan se les queda y como pegado bonito también como al baile de texto me habían dicho que se parecía no sé qué color de white nights que además creo que tengo pero es que no sé cuál es así que y ya de esto ya no me acuerdo cómo se llamaba guau este era el castaño kinakridona este kinakridon maroon este es el indian red paco este es bastante bastante opaco el de abajo es el rojo de marte se parece mucho al de arriba vaya y yo muy parecidos este quizás un poco más transparente pero es muy parecido luego tengo aquí el boetite este que no sé exactamente qué tipo de colores es como una tostada bastante transparente también y bastante granulado el gold qué bonito me gusta mucho este amarillo amarillo naranja claro qué bonito ese me gusta un montón y luego amarillo cambio que bueno pues un amarillo cambio muy chulo pero un espacio de cambio muy chulo vale y ahora tengo que pensar en cómo montó esta paleta para que tenga sentido pero eso ya lo haré ya lo haré ya lo enseñaré miran qué maravilla de colores esta hoja me gusta mucho así tal cual veis el violeta perileno y el violeta perileno de windsor and newton y este y este no los veo tan parecidos eso sí ahora me toca pensar a este color se está también se es el granulado parece me tengo a pensar en cómo quiero organizar esto no lo sé tengo como quizá meter todos los tierras en una paleta los ocres los marrones estos no lo sé mirad qué chulo ese color no sé si lo veis pero mirad mira lo que está haciendo qué bonito bueno muy guay no sé cuántos colores tengo creo que tenía 30 con estos son ya 42 no sé cuánto cuántas cuantos colores en la paleta pero voy a ir haciéndome con ellos poco a poco porque me gustan todos entonces sí que se parece al al me recuerda más al de paul rubens a uno de estos de paul rubens que se dividen que ahora no sé deciros cuáles creo que voy a hacer una comparativa de colores similares porque también me habían dicho que había un un violeta que creo que tengo en white nights que se parecía a no sé qué luego tengo los gris paint este de mi natividad masa verde no este gris paint es como más verdoso y este es este es un gris paint que este es el de senedi que para mí sería un gris paint tal cual entonces hay algunos colores que tengo que tengo en diferentes marcas y que creo que sería interesante hacer una comparativa pero bueno ahora yo lo que quería era estos colores que me encantan este azul es maravilloso me gusta mucho este azul así que me queda pensar que hago como mezclo todo esto yo esa paleta ya me lo había acabado en los ejemplos no sé si lo habéis visto pero bueno por instagram seguro que lo habéis visto y aquí pues no sé si lo habréis visto ya pero estoy haciendo cada color le estoy haciendo una hoja este por ejemplo es el shadow violet light que es este de aquí este es el mineral violet que lo tengo en la paleta pequeña y entonces estoy haciendo esto con todos bueno con los amarillos no tiene sentido y de hecho no creo que lo haga con ese nuevo amarillo porque no se ven pero estoy haciéndolo con todos los colores y yo ya me había acabado aquí me acabé la paleta esta paleta me la acabé entera y ahora estoy empezando con la pequeñita bueno este es de la pequeñita pero la pequeñita me quedan pocos ya creo que me quedan dos colores o sea los gustos para acabar esta libreta que me queda una hoja pero es una hoja lisa entonces me parece bastante útil para tener una referencia de cómo son los colores y de para qué te pueden servir porque por ejemplo el potter's pink el potter's pink no sirve para hacer este tipo de cosas el vasta y tan y uno sirve para hacer este tipo de cosas los amarillos obviamente no sirven para hacer este tipo de cosas y sí que por ejemplo pues yo que es el potter's pink creo que va a servir más o para hacer fondos o para mezclar y que hacer que los colores se separen estos de aquí yo creo que sí que puede usarlos todos o casi todos quizá este amarillo a lo mejor sí que lo puedo usar porque es bastante y no es como esos que tengo ahí que son de estos que molestan a los ojos pero este igual sí que lo puedo usar y este no lo sé porque este lo veo que se está separando bastante entonces éste no sé si podré usarlo y éste tampoco pero bueno probaré probaré tengo ahora 12 colores más tengo 12 páginas más que llenar y ya os lo enseñaré entonces estoy muy contenta con estas acuarelas me gustan mucho ya lo único que me queda es organizar mi cabeza y ver qué meto en qué paleta yo creo que voy a tirar por básicos y algún color así más o igual los básicos los debería meter aquí que más pequeña bueno no ser casos que estoy trabajando con varias a la vez allí en casa y no me importa tener las dos porque no ocupan mucho sitio pero bueno me gustaría tenerlas en un orden más coherente tenían un orden coherente hasta que han llegado estos nuevos colores muy contenta con estos colores decirme de abajo si vosotras también habéis empezado a usar estas acuarelas y qué colores tenéis que que os encanten yo creo que mi favorito sigue siendo caput mortum aunque éste va a competir bastante con él y éste me encanta este me ha gustado mucho y bueno muy contenta bueno y estos tres estos tres son el top de mis favoritos mirad que el shadow violet light se está pareciendo mucho al moon glow ahora al secarse mirad que si veis que no me parecía que fuese este yo creo que este es más hay otro color también de daniel smith que ahora no me acuerdo cómo se llama pero que es más esto y luego el color que hay de paul rubens yo creo que también es bastante esto creo que es éste sí no sé deciros ahora mismo qué número es esto es muy low que lo tengo aquí más mundo en fin que eso que me digáis ahí abajo cuáles son vuestros colores favoritos y cuáles son los colores que más utilizáis yo el que más utilizo diría que es el shadow violet uno de los que más utilizó ese y el caput mortum son los dos que más uso que son juegos me gustan y luego los básicos claro para hacer mezclas y tal también me parecen muy chulos pero me gustan mucho los colores estos defectos especiales y de que se dividen en varias cosas y en fin muy guay muy guay y creo que los de esta marca merecen mucho la pena y nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar al like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudar a luchar contra el maldito de youtube porque bueno ha vuelto ya lo sabemos está ahí no se va y yo tenía esperanzas puestas en el verano porque el año pasado pasó algo similar y en el verano todo remontó pero bueno lo del año pasado era por otra cosa era por la pandemia y entonces no tiene nada que ver con lo de este año y este año pues no sé yo ya le estoy empezando a echar la culpa tweets que se está llevando a todo el mundo de calle así que seguiremos resistiendo aquí en youtube porque tweets no es para los que tenemos un trabajo aparte de lo que hacemos en el canal no lo es es demasiado exigente demasiado estar todo el día allí a ver exigente hasta cierto punto no porque luego no tienes que editar ni nada lo dejas y ya está pero bueno me parece como un concepto totalmente diferente lo que se hace aquí de lo que se hace allí y yo sigo prefiriendo lo que se hace aquí aunque youtube nos pute un poco y si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudar a luchar contra la maldición de youtube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo porque ya me toca porque ya me lo merezco porque esa pared está muy sola sin el botón de plata y lo necesita y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita lámpara que la tenéis por ahí abajo y así youtube dice que os avisará cada vez que subo vídeo pero si no os avisa porque eso suele pasar me podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo lo tenéis ahí abajo juntarlos en mis redes sociales y llevará ya un rato paseando por aquí por pantalla y además pues también podéis formar parte de la comunidad de discord que lo tenéis ahí abajo porque allí hay un bot que avisa siempre así que si formáis parte de esa comunidad pues no os vais a perder ni un solo vídeo porque siempre siempre avisa nos vemos por aquí pronto con otro vídeo espero que paséis una muy buena semana hasta luego